En el siguiente capítulo, los participantes tuvieron la última cena de cara a la gran final. Atrévete a perder tercera temporada, presentado por Adarrotes Dulozusa. Los cuatro finalistas tuvieron una cena en compañía de Joss, donde tuvieron que enfrentarse a la difícil decisión de dejarse llevar por sus antojos o seguir a muerte el plan alimenticio. Todos buscaban en el menú alguna opción que pudiera acercarse a su plan alimenticio, y más de uno deseaba poder romper la dieta. Uno de ellos no podía más con los antojos, y es entonces que buscaba ayuda del nutriólogo con tal de que éste lo pudiera llevar de nueva cuenta por el camino correcto. Todos brindaban por su paso por el reto y los grandes avances que han tenido. Fue entonces que Joss les tenía preparada una sorpresa. Bueno chicos, ya que hace rato estábamos hablando del primer día que todos nos reunimos, salía de las donas y era la primera, como que las primeras impresiones que tuvimos de los posibles participantes y que seguimos las regras y todo ese show, pues tengo material que seguramente les va a interesar y les va a impresionar un poco. Así que quiero mostrarles una foto de ese día, para que ustedes vean qué es lo que piensan. Ok, vamos a comenzar con Perla. ¿Estás lista para ver esta foto? Ok. ¿Quieren ver la foto de Perla? Perla no podía creer lo que estaba viendo. Era otra en la foto, con casi 12% de peso perdido. Perla, el ave fénix. Perla, el ave fénix. ¡No es cierto! ¡Guau! ¡Qué ambiaso! Daphne es uno de los que más ha sorprendido. En la fotografía era completamente otra. Hoy vemos una Daphne con un cuerpo esbelto y con otro rostro por completo. Daphne, la indomable. ¿Qué pasa? Sí. Ok, ahora nos vamos con Alain. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal yo creo? A ver, no puedo creerlo, de verdad está muy impresionante. Ahí va. Está muy canchita. Esa foto fue el día del casting. Fue el día del casting. Y hasta las manos se ven. Déjate los cachetes de la panza. ¿Qué cachetes? ¡Panza, Alain! Lo ancho. Lo ancho. O sea, ve. ¡Vuelta! Fue el turno de Alain. Sin lugar a dudas, uno de los cambios más notorios. Alain, el comandante. No, 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 no. Es que el último no no cambia nada más. No, no. No, es que sí. No es que sí. Pues se cortó el cabello. Ay, no, no, no. Nada que ver, es que la verdad sí tiene que ver. A las diferencias que hay depende del del interés. De hecho, creo que traes la misma camisa. Sí, es lo que decía yo. Es que traje la misma camisa. Ahí está. No se debe saber mucho, pero... Fue sin lugar a dudas uno de los que más ha bajado. Veía un rostro diferente en la foto y con una gran sonrisa nos demostraba el orgullo que siente por haber llegado hasta donde está. Josué, el gigante. A unos cuantos días de la gran final, los finalistas nos dejan a la expectativa de qué es lo que podremos esperar ese gran día. Una dura competencia donde seguramente unos cuantos gramos será la diferencia para poder decidir quién será el ganador de una de las mejores temporadas de Atrévete a Perder. Y cuando parecía que en la última cena todo seguiría con normalidad, llegó un momento que nos dejó sorprendidos. Al final de la cena, estas dos contrincantes que han peleado a muerte por llevarse la corona del reto, por primera vez, se despidieron e interactuaron. ¿Será el inicio de una amistad? ¿O acaso será este el beso de Judas? No se pierdan los últimos capítulos de Atrévete a Perder, tercera temporada, presentado por Abarrotes de Unosusa.